Vamos a resolver en este ejercicio un tema sobre, en este caso, sucesiones y el ejercicio plantea lo siguiente, nos dan dos sucesiones una sucesión a sub n y una sucesión a sub n, b sub n no son iguales, fíjense que una va a ser, en este caso, lineal porque es aritmética y la otra va a ser cuadrática me dicen, si a sub n es una sucesión aritmética o sea, me están asegurando que es aritmética y me dan los valores de los dos primeros términos de esta sucesión a sub 1 igual 2 y a sub 2 igual a 11 me dicen que b sub n es otra sucesión pero no es aritmética, es cuadrática de la forma n2 más 1 y me dicen, lógicamente, se va a aclarar que es una sucesión, en este caso, cuadrática sabiendo que a sub n es aritmética y me dan los dos primeros términos y b sub n es cuadrática me piden que determine o halle los valores de n que sería el índice de la sucesión el 1, el 2, etc. el índice de la sucesión cuando es, en este caso, natural recuerden que no puede ser 0 comienza a partir de a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. los términos de cualquier sucesión para que las dos sucesiones sean iguales conclusión, ¿en qué valor, en qué término de cada sucesión van a ser iguales? ¿dónde a sub n va a ser igual a b sub n? entonces, me voy a saber si a sub 1 igual a b sub 1, a sub 2 igual a sub 2, a sub 3 igual a b sub 3 o ¿dónde va a ser igual? para esto lo que vamos a hacer entonces, sencillamente, aquí lo plantean para que a sub n se iguala a b sub n igualar las dos sucesiones tengo la forma general de la sucesión en este caso cuadrática que es n2 más 1 pero no tengo la forma de la sucesión aritmética que es a sub n pero me dan dos términos de ella y repito, me dicen que es aritmética entonces, lo que hay que recordar es cuál es la forma de una sucesión cuando es aritmética si a sub n es una sucesión aritmética entonces, ella va a ser igual por la fórmula al primer término que sería a sub 1 más la diferencia de n menos 1 multiplicado por la diferencia esta va a ser la fórmula para calcular la forma de una sucesión cuando es aritmética primer término más n menos 1 por la diferencia común esta diferencia que es de vamos a recordar que la diferencia cuando una sucesión es aritmética se calcula siempre restando dos términos consecutivos o sea, al segundo le reto el primero o al tercero el segundo o al cuarto el tercero y etc y esa diferencia siempre debe dar igual entonces, la diferencia va a ser en este caso a sub 2 menos a sub 1 porque precisamente me dan los dos términos de ahí vamos a buscar entonces quien sería la diferencia sería a sub 2 es 11 y a sub 1 es 2 entonces, la diferencia entre cada término va a ser igual a 9 crece si a sub 1 es 2 a sub 2 sería 2 más 9 sería 11 a sub 3 sería 11 más 9 y así, sucesivamente, le sumaría 9 al siguiente término entonces, si ya conozco la diferencia y conozco a sub 1 podemos buscar, repito la forma general de esta sucesión aritmética a sub 1 lo damos vamos a sustituirlo 2 más n menos 1 multiplicado por la diferencia que la buscamos que es igual a 9 lo que nos queda es organizar la ecuación de esta sucesión aritmética aquí hay un producto que hay que efectuar los propiedades distributivas vamos a ver 2 aquí n por 9 nos daría 9n y menos 1 por 9 me daría menos 9 me quedaría entonces que a sub n es igual a 9n 2 menos 9 me daría menos 7 esta es la forma general de la sucesión aritmética vamos a ver si es cierto si n vale 1 aquí tendríamos a sub 1 y 9 por 1 es 9 menos 7 me daría 2 es correcto para 1 esto daría 2 y para 2 si coloco un 2 aquí tendríamos 9 por 2 18 menos 7 me daría 11 correcto sería la forma repito de la sucesión aritmética ¿quién sería a sub 3? sería entonces 9 por 3 27 menos 7 sería 20 y así los restantes termos ya tengo entonces la forma general de la sucesión aritmética y tengo la forma general de la en este caso la cuadrática entonces vamos a igualar la aritmética como no lo piden a la cuadrática para ver donde la n va a coincidir vamos a sustituir aquí sería 9n menos 7 que es la aritmética igual a la cuadrática que es n2 más 1 como la ecuación queda cuadrática vamos a igualar a 0 vamos a dejar aquí entonces n2 más 1 restamos 9n ambos miembros y le sumamos 7 y nos quedaría de esta forma vamos entonces a organizarla n2 aquí me quedaría menos 9n y 1 más 7 son positivos los dos daría 8 yo tengo una ecuación en este caso cuadrática porque precisamente el precio n es cuadrática la podemos resolver hay varias formas puedo aplicar la fórmula general de la ecuación de segundo lado o sencillamente tratar de factorizarla porque esto es un x2 más p que más q vamos a intentarlo a veces existe la combinación en el caso que no existe entonces repito buscamos la solución mediante la fórmula general n2 lo descomponemos nn por n bajamos el signo en medio que es menos y los dos signos lo multiplicamos menos por más me daría menos es un producto de dos términos dos binomios que los dos son negativos entonces hay que buscar dos números que multiplicamos en el término independiente que den 8 y como son signos iguales sumado me den 9 el 8 puede ser por ejemplo 4 por 2 4 por 2 es 8 pero 4 no es de 6 yo creo que no es de 9 pero 8 podría ser 8 por 1 8 por 1 es 8 y 8 más 1 es 9 entonces podría ser el 8 y el 1 recuerden siempre que lo planteo colocar el que tenga mayor valor absoluto en el primer factor en este caso no hay problema porque los dos son negativos en el siguiente producto es 0 vamos a separarlo n-8 igual a 0 o el segundo factor que es n-1 puede igual a 0 en este caso me daría n al despejar igual a 8 o n al despejar igual a 1 1 y 8 los dos son naturales no hay problema las dos son soluciones quiere decir cuando n vale 8 a sub n y b sub n son iguales y cuando n vale 1 a sub n también es igual a b sub n por ejemplo vamos a ver aquí quién es a sub 1 que sería la solución a sub 1 me lo damos que es 2 pero vamos a verlo 9 por 1 9 menos 7 me daría 2 o sea es correcto quién sería b sub 1 b sub 1 vendríamos aquí a la forma que tiene ella que es n2 más 1 recuerden que es n2 más 1 al igualarle aquí y tendríamos 1 al cuadrado es 1 más 1 me daría 2 ¿qué estoy diciendo? que a sub 1 es igual a b sub 1 quiere decir en la asociación aritmética el primer término también es igual al primer término en la cuadrática vamos entonces a la segunda posibilidad el segundo sería para 8 sería a sub 8 y quién sería b sub 8 deben ser iguales quiere decir que a sub 8 va a tener el mismo valor que b sub 8 para 8 ¿qué me daría? 9 por 8 72 menos 7 me daría 65 que es decir el valor del octavo término en la asociación aritmética es 65 y en la cuadrática ¿cuánto daría? para 8 8 al cuadrado porque es n2 más 1 8 al cuadrado sería 8 por 8 64 más 1 me daría también igual 65 es decir que el octavo término de la asociación aritmética es igual al octavo término de la cuadrática es decir que a sub n y b sub n tienen dos términos iguales que es el primero y el octavo esto lo deberíamos buscar en este ejercicio para buscar los valores de los términos que sean iguales en dos sucesiones en este caso una que sea lineal que es la aritmética y la otra que es cuadrática espero les haya gustado les sirve para sus estudios en sucesiones en la página existen bastantes ejercicios lo pueden buscar sobre sus sesiones muchas gracias suscríbanse nos vemos pronto en nuestro próximo video